Música Algunas personas dicen que es el pequeño fogueo que sale desde un barco, un uvasón que ocurre, un poco oscuro todo, da la sensación de un movimiento de una nave bélica, un acorazado de principios o de finales del siglo XIX, que tuviese que ver con el bombardeo a San Juan. Bueno, uno comienza por hacerse muchísimas preguntas. ¿Quién se trata desde la orilla de ese barco? Pues ya no está claro eso, porque fue un ataque artero, rápido, sin avisar, de manera que solamente un espía que estuviera acá podía haber. Y sí hubo episodios de espías en relación con la guerra hispanoamericana, pero que se redujeron a unos hechos que no tenían... Espiaba otra cosa, no documentando el ataque, que tiene visos ilegales en ese momento todavía. La cosa es que también a mí me ha llamado mucho la atención que escenas similares las acabo de ver por segunda vez en mi vida a través de la televisión española que ha hecho unos documentales sobre el año 98, lo que representó para España la caída final de su imperio en la América. Y en este caso, en esta segunda oportunidad, yo me percato de que están hablando de las Filipinas. O sea que aparentemente esto es lo que ocurre en las Filipinas. Y a mí me parece que eso es parte de algo que realmente tuvo que ver más con lo que esa guerra tuvo en el Pacífico y que hasta pudiera ser que tuviera que ver con los ataques a Santiago de Cuba.